el micrófono el micrófono ahora sí bueno, les decía buenas tardes gracias por estar a todas, a todos, a todes en este nuevo Costanza Nuestro Espacio micrófono abierto del primer miércoles de diciembre y día 1 de diciembre muchísimas gracias por estar vamos a pasar seguramente una tarde noche fantástica y bueno, vamos a arrancar con lo que mejor sabemos hacer que es contar cuentos historias, relatos y siempre con la palabra adelante está bueno porque se están volviendo algunos presenciales mientras tanto tanto Cristina como yo y otros seguimos manteniendo el micrófono micrófono abierto porque como decimos siempre va va para largo tiempo esto se va a quedar se va a quedar por un tiempo largo indudablemente bueno tengo a una de las integrantes que va a estar el sábado que viene aunque no ella sino otras compañeras que es Alicia Richie ¿Cómo te va Alicia? ella es integrante del grupo Las Cuenteras de la Margarita Blanca desde hace mil desde hace muchísimo tiempo y te quiero dar la bienvenida ¿Cómo estás Alicia? Bueno bien bien gracias Daniel bien agradecidas para el sábado esperemos que les guste y nosotros lo hacemos con mucho placer como ustedes que me van a hablar de amor escuché por ahí el título que lindo el título me encanta así es el título seguimos hablando de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor que himmos bueno ¿querés contarnos un cuento Alicia? Sí cómo no vamos a tratar de improvisar algo que me gusta contarles aunque no es una cosa demasiado formal pero les voy a contar que el pintor Pierre Soubleyard un pintor del siglo XVIII que tiene un cuadro en el Museo de San Petersburgo en el Hermitage es un cuadro muy chiquito de 30 por 24 de estilo rococó erótico es un cuadro que pinta un cuento de Jean de Fontaine que también era de la época en el cuadro se ve una mujer muy bella recostada en una cama con la pollera levantada y el pubis al aire y un pintor pintándole un burro sobre el pubis mirando a la vez una lámina con un burro como para ver cómo se hacía eso el cuento de la Fontaine era que un pintor muy conocido tenía una mujer muy hermosa de la cual sospechaba por lo tanto dijo tenía que hacer un viaje largo y pensó le voy a dibujar un burro en el pubis como si fuera un sello indudablemente en las lídes del amor ese burro o se va a borrar o se va a borronear de alguna manera por lo tanto no terminó de irse cuando el burro todavía estaba fresco entró el amante lógicamente que tenía un amante así que en las lídes del amor y la tranquilidad de que el marido estaba lejos el burro casi se despintó pero el marido no contaba con que el amante también era un pintor entonces tomó una figura y pintó el burro pero tal vez por orgullo o por esa cosa que tienen los artistas de hacerlo mejor le puso unas albardas que las albardas serían las alforjas del burro que el burro primitivo no las tenía yo no sé si ellos estaban distraídos o muy entusiasmados por lo tanto no vieron cómo era el burro así que lógicamente siempre que se copia a un artista las cosas se descubren y el pintor a través de las albardas del burro que él no había pintado descubrió la infidelidad de su mujer ¡Oh! ¡Pero mirá qué cuento! ¡Cómo arrancamos! ¡Alicia! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, Alicia! ¡Buenas! Me alegro que les haya gustado sí, claro que sí decinos el título Alicia en realidad se llama Las albardas el cuadro y el no sé si el cuento de la Fontaine también se llama Las albardas yo no conocía el término en realidad sería alforjas pero son las albardas las albardas de Jean Le Fontaine mezclado con la realidad del pintor porque el cuadro existe de verdad perfecto y me dijiste que el autor es Jean Le Fontaine el de las fábulas las fábulas de la Fontaine sí la Fontaine ¿no? tenés razón bien bien bueno lindo inicio gracias Alicia sabía que no me iba a fallar Alicia seguro sí porque vos marcás y ahora hay que mantener alta la vara bueno ponemos toda la intención con todo el gusto por supuesto que sí por supuesto que sí hola Laia ¿cómo te va? ¿cómo estás? habilitate el micrófono Hola ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿cómo estás? hola muy bien muy bien bueno voy a mantener alta la vara entonces bien muy bien bueno deseo te acercas lentamente sigiloso con el rostro cubierto y transpirado como un ladrón inexperto que sin dañar pretende llevarse todo de mí suspiro una y otra vez e intento identificarte con un cuerpo un nombre una actitud una mirada una palabra una idea exquisita de un tecnócrata supremo y solo tú deseo a secas incontenible resiliente voraz e inmenso arrancas de mí gemidos y jadeos meneos y contorsiones torrentes de hormonas y la más pura oxitocina que solo el amor puede producir y ni siquiera sé quién eres solo tú deseo te encriptas en mis fibras como un fugitivo eterno que harto de ocultarse no ve la hora de sentirse libre de verdad deseo respira come bebe duerme corre siente juega ría carcajadas sueña soy tuya única profunda inmensa inmortal deseo habitame amame en esencia amor y luz por toda la eternidad muy bueno excelente que poema que lindo bravo que lindo muy bueno muy lindo no te pregunto el título o si te lo pregunto o no te lo pregunto deseo deseo y obviamente desde laia por supuesto muchas gracias muchas gracias a vos me gustó mucho de no sé quién eres no sé quién sos me encantó me encantó me hiciste acordar a los poemas de Yoconda Belli ah mirá ah mirá mirá que bien mirá que bien gracias laia muchas gracias bueno sigamos anda por ahí Rubén Letieri hola Rubén ¿cómo te va? habilitate el micrófono buenas tardes hola ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios volviendo porque volviendo me estuve en Buenos Aires unos días y ahora me tengo que ir de nuevo así que estaba trabajando allá y no tenía computadora yo le voy a hacer un tipo milonga que la termine esta tarde así que para ver si le gusta vamos bueno se llama bailongo en lo del uno bailongo en lo del uno en lo del uno gracias se armó flor de bailongo en el boliche de luna cayó la gente de una con la familia y su combo enseguida se armó quilombo con Jair y su linda esposa esta estaba muy cargosa por las copas que tomó y el turco no se aguantó que la mina esté mimosa de pronto uno gritó y la cana que estaba afuera que estaba afuera en una mesa fulera justo frente al mostrador uno exclamó estafador y todos se dieron vuelta de nuevo y de nuevo la revuelta ya que el mozo que cobraba y al taita no le alcanzaba para pagar toda la cuenta cuando todo se calmó volvió la guitarreada y con un fuelle que lloraba lindo bailongo se armó el turco también se mamó y la mina ni te cuento justo en ese momento bailando se patinó y cayendo desparramó los que bailaban contentos no hay dos sin tres y pasó en una partida de dados uno lo tenía cargado hasta que alguien se avivó y así terminó en una pelea cabrera todavía la cana afuera llevando a todo al comisario ni te cuento el escenario de una noche muy fulera los taita bien adobados la mina con poca ropa algunos tenían la copa que no habían terminado dijo el comisario enojado después de tal discusión se terminó la fusión cada uno a su casa y así se fueron en masa en una noche de emoción que lindo que lindo que lindo poema historia no gracias no hay ninguna duda que es una milonga Rubén una duda que lindo aparte nombrar al taita al comisario al lugar no el lugar que lugar que buen que buen lindo para bailarlo y teatralizarlo si claro si se pudiera estaría buenísimo genial muy lindo tipo el patio de la morocha algo así bueno gracias muchas gracias gracias a ustedes y cuando vengas a Buenos Aires buena estadía que la pasen bien que te traten bien acá en Buenos Aires si me invitaron de zona norte y después voy a ir a Sade Escobar a presentar el libro así que después te voy a hacer llegar un libro ah mirá que bien ah que bueno en Sade Escobar en Sade Escobar yo me hice socio de Sade Escobar porque bueno tuve problema acá pero no hay problema y en estos Zoom de todos los sábados nos hicimos muy amigos y bueno ya he ido dos o tres veces a Escobar y todo y hubo un señor de Sade Escobar la pandemia si hay algo bueno si es que tiene algo bueno trajo esto el Zoom y poder conectarse y relacionarse de alguna manera así que bravo Rubén gracias gracias a vos bueno vamos a seguir porque es muy tarde allá así que los invito a que nos subamos al avión nos vamos a España hola Michelle ¿cómo te va? ¿cómo estás? buenas noches noches ¿cómo estás? muy buenas noches no es tan tarde son las diez y media de la noche ah bueno sí como cambiamos aquí en España se cambió la hora entonces en vez en lugar de haber cinco horas de diferencia ahora hay cuatro bueno todavía dentro de todo es temprano ¿cómo están? es tempranito es tempranito ¿cómo están? ¿cómo están por allá? ¿cómo los trata el COVID y todo eso? el COVID bastante bien entre comillas porque la cosa está contenida ahora se está hablando ya de de vacunar a los a los menores entre cinco y doce años se está poniendo la tercera la tercera dosis de recuerdo a los a los mayores de sesenta en estos momentos y a los profesionales de la sanidad y el índice ahora mismo está bastante controlado esto no quiere decir que mañana volvamos a dispararnos obviamente entonces sabemos que es algo con lo que hay que convivir y a tener cuidado sobre todo de cara a navidad pero bueno oíme Michelle bien vamos vamos a unir las distancias te queremos escuchar bueno me ha pillado un poquito de imprevisto me ha llegado la invitación hace nada por parte de Raúl y como he visto que es la última intervención durante este año ¿sabes? pues he dicho pues no me la quiero perder y como final no es la última intervención no es la última de este año no, no, no para nada no, no así que podés seguir conectándote todos los miércoles perfecto pero dale, dale, dale te escuchamos aún así voy a hay un hay un recopilador que no autor que está muy denostado entre los narradores que es Jorge Bucay y de uno de sus libros a mí hay un cuento de tradición que me encanta entonces como tampoco lo tenía preparado voy a a la versión reducida y ya está dale buscador es el que busca muchas veces no saben ni qué es lo que busca pero sale en su búsqueda buscador es aquel que un buen día coge lo poquito que tiene lo mete en una bolsa en un zurrón y se lo echa al hombro y camina y camina sin rumbo definido camina cruzando ríos subiendo y bajando montañas y cruzando kilómetros y kilómetros de caminos sin saber qué buscar aquel buscador después de muchos días de caminar encontró una valla una valla de piedra bastante extensa y a su izquierda vio una puerta un buscador es aquel que busca y la curiosidad lo empuja y esa curiosidad hizo que él se dirigiera a esa puerta de esa valla larga y la abriera y allí al otro lado de la valla había un césped verde precioso lleno de flores y entre las flores había pequeñas montañitas de tierra se maravilló con lo que vio y se dirigió a una de esas pequeñas montañitas y su maravilla se convirtió en casi terror humedeció un poquito una piedra que había en ese montículo y vio que lo que tenía delante era una tumba y lo que había un poquito más allá era otra y al otro lado otra y otra y otra eran todo tumbas esa pequeña lápida que había humedecido le sorprendió porque allí leyó a mil hakan cuatro años dos meses y veinticinco horas se dirigió a otro de los montículos humedeció la pequeña lápida y todavía se sorprendió más Ankara Amin dos años siete meses y una hora su desesperación le llevó a ir humedeciendo una tras otra y vio que en cada una de esas lápidas las personas que allí estaban enterradas no pasaban ninguna de los siete años y salió horrorizado y cruzó esa puerta de ese césped tan maravilloso y de esa valla tan grande y al otro lado de la puerta se tiró al suelo y se puso a llorar una persona que pasaba por allí y que lo vio tan desesperado al buscador buen hombre buen hombre qué le ocurre usted qué le lleva a estar tan desesperado qué me lleva a estar tan desesperado pero cómo no voy a estarlo pero es que no ves lo que hay al otro lado ay buen hombre qué poco sabe usted de las costumbres de este lugar sabe mire aquí en este pueblo tenemos una costumbre cuando una persona nace le regalamos una agenda que siempre le va a acompañar y desde desde que sabe y tiene conciencia y sabe escribir en esa agenda apunta cada momento de felicidad al principio claro está lo apuntan sus papás su primera sonrisa sus primeras palabras y cuando ellos saben cuando una persona sabe escribir el primer beso un aprobado en el colegio he tenido un hijo y cada uno de esos acontecimientos llevan asociados una duración una duración que es la duración de lo que te ha durado en el corazón ese momento feliz cuando una persona fallece en este pueblo los hijos o las personas cercanas suman todos y cada uno de los momentos felices y eso y solamente eso es lo que aparece en la lápida yo siempre digo lo mismo que nuestras agendas sean pero de muchísimos muchísimos años bien muy bueno muy bueno excelente que lindo que lindo que fantástico este buscador es fantástico fantástico que linda versión que linda versión realmente muy linda muy linda menos mal que te agarramos desprevenido Michelle menos mal que estabas desprevenido pero lo has hecho muy bien de maravillas seguís en Logroño o estás en otro lado en Logroño en Logroño seguís en Logroño bueno un abrazo muy grande y gracias por estar un abrazo para cada uno de vosotros ahora no tenés excusas ya no son 5 horas ahora son 4 así que un abrazo grande Michelle muchas gracias lo mismo para todos gracias gracias bueno bueno nos volvemos en el avión y nos tiramos en Montevideo que ahí está Lara hola Lara ¿cómo te va? Lara del Sur habilitate el micrófono hola hola ¿cómo estás Lara? bien bien no tan bien como ustedes pero felicitaciones ya les mandé por escrito para ti y para Jasmín estamos muy agrandados los gallines pero bueno ya está ya pasó me imagino con motivos con motivos bueno les voy a contar uno cortito para que no sea largo siempre bien según cuenta la tradición cuando nacía una niña el ombligo de ellas era enterrado debajo de las cenizas de la cocina para que las mujeres no olvidaran su lugar y nunca lo abandonaran sin embargo cuando estalló la revolución mexicana muchas lo abandonaron pero con la cocina a cuestas por las ganas por esfuerzo por rapto o de gusto todas siguieron a sus hombres de batalla en batalla pero llevaban la cocina a cuestas el bebé prendido en la teta y en la espalda a las ollas y las cacerolas también llevaban las municiones esas mujeres se ocupaban de que los hombres tuvieran siempre una tortilla en la boca y una bala en el fusil cuando algún hombre caía ellas tomaban entonces el rifle pero sin embargo cuando se transportaban en trenes los hombres y los caballos ocupaban los vagones ellas iban sentadas en los techos rogando a Dios que no lloviera las invisibles las juanas las cucarachas las adelitas todas ellas las pelonas las huachas ninguna de ellas fue reconocida ni recibió pensión sin embargo se sabe bien que de no haber existido esa revolución no hubiera tenido éxito gracias muy bueno Lara excelente contanos que contaste Lara las invisibles es de Garbo Galeano y es de Galeano por supuesto no podía ser de otra manera bueno muchísimas gracias Lara un abrazo grande y quedate que seguimos escuchando y nos volvemos a subir al avión y nos vamos hasta Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz y ahí está nuestra amiga ya podemos decir nuestra amiga Cristina Núñez es un placer hola Cristina ¿cómo te va? hola chicos ¿cómo están? bien ¿y vos cómo estás? bien bien adiós gracias bien sin viento que ya es un gran placer así que bien bien lindo hubieran unos días movidos con el viento dijiste mucho viento mucho mucho viento pero bueno esto es así no hay otra bueno en realidad recordando lo que trajo Carmela el lunes recordé un escrito mío que se llama Sabiduría fue en una tarde ventosa era verano y el sol fuerte no era disfrutable a raíz del viento que impedía jugar afuera tu curiosidad como vecina con la llegada de una familia arribada desde Buenos Aires te llevaba a que nos acerquemos a tu mercería de barrio nos hicimos amigas enseguida vos estabas casada y tenías un hijo varón de la misma edad de mi hermana mayor yo era una niña de ocho años a la que no le gustaban los juegos con que disfrutaban los chicos de esa época claro no teníamos elementos modernos y mi mamá nos hacía zancos con latas de leche en polvo mi papá nos hizo dos hamacas eran el atractivo del pueblo pues las únicas hamacas de hierro que habían estaban en la plaza San Martín tu mercería era pequeña pero tenía los elementos necesarios para la requisitoria de las señoras del lugar eran tiempos en que la mayoría de las amas de casa cosían tejían y bordaban sus propias vestimentas pues no sólo de esa manera ayudaban a la economía del hogar sino que los pocos comercios dedicados a ese ramo no tenían tanta oferta variada de ropa la gama de colores texturas botones cintas e hilos llamaban mi atención y vos te percataste de ello mi admiración por tus tejidos de todo tipo me deslumbraba la agilidad que tenía en tus manos al tomar la lana y el cruce de las agujas con tanta naturalidad captaban mi atención es así como un día y al ver reunidas a otras señoras tejiendo en tu mercería me quedé largo rato no sólo mirando esos trabajos sino escuchando conversaciones de señoras sin ningún impedimento llegó el día en que me ofreciste un par de agujas y una lana bebé de color rosa me enseñaste cómo poner los puntos y empezar a cruzar las agujas y la lana para hacer mis primeros puntos fuiste tan generosa que me diste unos ovillos de color gris con pintitas de colores y me enseñaste a tejer mi bufanda gatito mi pasamontaña y mis mitones me tranquilizabas cuando se me escapaba un punto y me enseñabas a levantarlo para poder seguir en mi empeño de lograr la prenda los juegos de los niños ya sean la calle de tierra más bien de piedra no eran de mi gusto yo sólo quería ir a tu mercería a tejer y charlar nos reíamos mucho y la diferencia de edad entre nosotras no existía nunca me trataste como una niñita me respetabas y me mostrabas la vida a través de las distintas texturas de lana ya sea de lana pura de lana mezclada con fibra de hilo cada trabajo que comenzaba era de un color distinto al anterior yo no era pretenciosa y escuchaba todos tus consejos era una relación tan férrea que te elegí como mi madrina de comunión cuando nos mudamos a otro barrio mis visitas a tu casa a tu mercería eran constantes mi padre me llevaba en el auto o aún con viento o nieve atravesaba el pueblo para ir con mi bolsita de tejido para pasar las tardes con vos me servías la merienda con té y tostadas las que compartías tomando mate con tu esposo los días nevados en que patinábamos en la calle helada eran posiblemente los días que menos tejía prefería el calor de las lanas al hielo y la nieve tejías todos los modelos nuevos tanto de diseño como de colores atractivos para tu hijo y tu marido de tu mano y de tu sabiduría he aprendido tantos puntos y diseños que aparte de la escuela mi atención se concentraba solo en el tejido la vida siguió su curso he formado mi propia familia sigo tejiendo y nunca olvido el amor que me diste hago memoria y visualizo la mercería rosita nunca olvidada siempre en mi corazón cuando te llamo por teléfono vuelvo a ser esa niña que sentada a tu lado con la dulzura y el calor de las lanas me seguís diciendo ¿te acordás que te gustaba más tejer conmigo que salir a jugar con los chicos? ¡Lindo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Cristina! ¡Qué hermoso! ¡Cristina! ¡Me encantó! ¡Qué hermoso! ¡Cuánta emoción en este cuento! ¡Por favor! Es parte de mi es parte de mi historia ¡Qué lindo! Ella Rosita tiene alrededor de 88 años ahora y ya no puede tejer como antes pero para mí ella marcó un hito en mi vida no solamente por el hecho de que me enseñó a tejer sino que le dio el valor a una niña en la que se sentía respetada escuchada y a mí siempre me gustó aprender porque bueno la educación enciclopédica que teníamos para mí también fue muy importante pero el tejido es muy 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 importante muy importante y me lo legó ella el tejido y la persona la suerte de encontrar una persona así en el camino tengámoslo como ejemplo las personas grandes poder tender una mano y a lo mejor no tan profundamente pero ser un poquito una guía ¿no? Vos sé que yo digo cuántos recuerdos porque mi madre me acuerdo que ahí cerca de mi casa en la avenida Córdoba iba a la mercería y estaba quienes enseñaban a tejer la misma vendedora era no lo recuerdo muy bien porque todos los hijos hemos pasado de estar con las manos abiertas mientras la madre llama el hilo eso ya se sabe ¿no? y quiero decirles algo ahí está Silvia Leda haciendo la demostración les quiero decir algo cuando Cristina recién antes de iniciar el relato dice porque el lunes lo de Carmela Carmela es una gran escritora y en el espacio del lunes habló habló algo muy lindo con respecto a los tejidos y nos recordamos de un cuento de una de las personas que estaba ahí que tiene que ver con la lana y la lana apareció un par de veces y por eso el relato que lo relaciona hoy Cristina digo por si alguien no entendió muy bien que pasó fue esto y este cuento hace mucho lo escribiste Cristina lo escribí el año pasado porque sí porque un día hablando con ella por teléfono siempre que hablo con ella viene esta historia ella siempre me dice la frase última del relato que yo hice es una repetición por parte de ella siempre terminamos y ella me dice eso te acordás cuando preferías estar conmigo antes de salir a jugar con los chicos porque claro ella siempre recuerda que todos los chicos jugaban afuera y yo estaba al lado de ella sentada tejiendo que no era una norma de la niñez porque quien prefería quedarse al lado de una persona grande tejiendo cuando todos los otros chicos estaban jugando afuera sí por supuesto pero como yo nunca me sentí como de partícipe de los juegos de los otros chicos prefería quedarme con ella y el año pasado cuando hablamos por teléfono yo le dije tengo que hacer un escrito y ella me dijo me va a encantar y cuando se leí lógicamente lloró a mare no, no, no no me quiero ni imaginar lo que debe haber sido con dedicación dedicatoria y todo nada menos que de la propia autora gracias Cristina un abrazo grande bueno no sé si se llama sabiduría sí, sí, ya lo escribí lo me dejiste de nuevo ah, bien y fíjate ahí el mensaje que dejó Michelle fíjate ahí ah, bueno ah, bueno bueno, ahora lo veo gracias, eh bueno, gracias a vos Dionisia ¿cómo estás? Dionisia hola Dionisia ahí está buenas tardes ¿cómo estás? bien, bien bueno voy a leer una poesía de Alma Fuerte bueno que se llama castigo yo te juré mi amor sobre una tumba sobre su mármol santo ¿sabes tú las cenizas de que muerta conjuré temerario? ¿sabes tú que los hijos de mi temple saludan ese mármol con la faz en el polvo y sollozantes en el polvo besando? ¿sabes tú las cenizas de que muerta mintiendo? ¿has profanado? no lo quieras saber que tus oídos ya no son un santuario no lo quieras oír como hay rituales secretos y sagrados hay tan augustos nombres que no todos son dignos de escucharlo yo te di un corazón joven y justo ¿por qué te lo habré dado? lo colmaste de besos y una noche te dio por devorarlo y con ojos serenos el verdugo que cumple su mandato solicita perdón de las criaturas que inmolaran el tajo tú le viste serena indiferente gemir agonizando mientras su roja sangre enrojecía tus mejillas de nardo y tus ojos mis ojos de otro tiempo que me temían tanto ni una perla tuvieron ni una sola eres de nieve y mármol ¿acaso el que me roba tus caricias te habrá petrificado? ¿acaso la ponzoña del leteo te inyectó en su contacto? ¿o pretendes probarme en los crisoles de los celos amargos y me vas a mostrar cuánto me quieres después entre tus brazos? no se prueban así con ignominias corazones hidalgos no se templa el acero damasquino metiéndolo en el fango yo te alcé mis estrofas sobre todas hasta rozar los astros tocaría mi venganza de poeta dejarte abandonada en el espacio ah bueno bueno Dionisia que lindo bravo Dionisia lo amo el alma fuerte Dionisia si lo amo el alma fuerte lo amo si se te nota se te nota porque lo interpretaste muy bien realmente así así se cuenta el alma fuerte de esta manera como lo acaba de contar la señora que hermosa energía que hermosa energía la de Dionisia si la verdad la verdad nosotras te amamos a vos Dionisia te amamos a vos y yo a ustedes y yo a ustedes los amo epa bueno 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 cuanta velocidad cuanta dulzura cuanta dulzura gracias Dionisia un abrazo a ustedes a ustedes gracias vamos a seguir con Rubén Rubén Fernández anda por ahí Rubén si buenas tardes hola como te va Rubén como estas bien 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 Daniel mejorando mejorando un poquito bien eso es bueno si algo algo en primer lugar tengo algo para una fábula algo raro pero tengo que decir algo que hoy es el día internacional de la ama de casa el día internacional de la ama de casa ah mirá eso no lo sabía o sea que un saludo muy especial a todas las amas de casa bien Rubén muy bien que buen detalle muy buen detalle pensé que lo sabía pensaba que pensaba escucharlo antes pero bueno no no a mí dicen no la verdad ni lo sabía pero bueno ahora lo sabemos ahora lo sabemos bueno muy bien la fábula es este el elefante que perdió su anillo cuentan una historia muy antigua una fábula acerca de algo que le sucedió a un joven elefante el elefante era grande apuesto y muy inteligente pero no encontraba pareja y veía con cierta tristeza como el resto de sus compañeros iban formando su familia mientras él continuaba solo pero un día su manada se encontró con otra manada de elefantes entre los cuales había una linda elefante soltera que enseguida se fijó en él ambos comenzaron a jugar y a dar largos paseos por la selva les gustaban las mismas cosas y reían sin parar se divertían y no podían dejar de verse hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidamente enamorados así que el elefante sin dudarlo le pidió matrimonio a la elefanta menuda alegría se dieron las dos manadas de elefantes hacía mucho que no se celebraba una boda así que organizaron el evento con muchísima ilusión mientras unos preparaban el banquete otros comenzaron a construir el lugar en donde se celebraba la enlace algunas elefantas se reunieron para preparar el ajuar y ayudaron al elefante a buscar unos elegantes adornos de novia los elefantes acompañaron al novio a encargar las alianzas el encargado de hacerlas sería un primo del novio que era un excelente orfebre todo marchaba muy bien todo parecía encajar el elefante y la elefanta estaban felices pero llegó el día de ir por los anillos justo el día anterior al matrimonio eran unas alianzas preciosas increíbles únicas con el nombre de ambos elefantes grabados en el interior el elefante se los colocó en la trompa para llevárselos y se fue muy contento no había visto nunca unos anillos tan bonitos pero justo antes de llegar al río en la orilla el elefante tropezó con una piedra y cayó de forma intrepitosa al agua el pueblo animal se llevó un susto y un gran golpe pero consiguió levantarse y al perderse de pie comprobó para su desgracia que uno de los anillos de boda se había caído al agua el elefante se puso muy nervioso sentía que su corazón se iba a escapar del pecho no podía controlarlo y se puso a escarbar con las patas con la trompa a dar vueltas en el círculo el agua se endurbió por la arena que levantaba con las patas y el elefante no podía ver nada no podía encontrar el anillo un búho que había visto todo desde la rama de su árbol le dijo tranquilo para pero el elefante no podía ver nada estaba tan nervioso sentía tal ansiedad que no era capaz de escuchar solo podía pensar en que no daría tiempo a hacer un anillo nuevo y que su novia se desgustaría muchísimo al enterarse de lo que había pasado el búho aterrizó sobre el elefante y lo volvió a decir para tranquilízate tranquilízate y el elefante se dio cuenta de que el búho estaba hablando y decidió escuchar porque sabía que el búho era uno de los animales más sabios del lugar estás tan nervioso que no dejas de excavar en la arena levantas tierra y así enturbias el agua dijo el búho lo que tienes que hacer es quedarte quieto muy quieto esperar y observar el elefante hizo lo que el búho le dijo al fin se tranquilizó y la tierra comenzó a depositarse en el fondo del río el agua se calmó y algo en el fondo comenzó a brillar con nitidez era el anillo de boda oh muchas gracias búho muchísimas gracias por tu consejo dijo el emocionado elefante la búho se pudo realizar sin más sobresalto el búho hizo de padrino de honor y los elefantes se dieron el sí quiero alianzas incluidas ante la emoción y felicidad del resto y el elefante por su parte aprendió una sabia lección excelente excelente que lindo muy bueno muy bueno que linda lectura que trají gracias gracias Daniel gracias el elefante que perdió su anillo el elefante que perdió su anillo es el título no tiene autor no pero sabemos que es una fábrica tiene tiene una moraleja que dice cuando las aguas turbias no te dejen ver el fondo del río no te muevas espera a que la tierra se pose y el agua vuelva a mostrarse cristalina excelente excelente que buena la moraleja me gustó mucho gracias Rubén gracias por esta fábrica gracias a ustedes por brindarme el espacio de poder hacer de pasar de ir terminando con esta pandemia como decías vos recién del Zoom que fue algo que fue lo maravilloso que nos unió a muchos en la República Argentina bien gracias gracias Rubén un abrazo gigante bueno vamos a seguir con Isabel te parece Rubén vamos con Isabel como no no tengo problema a ver Rubén Rubén nombró que hoy es el día del ama de casa y yo digo que ayer fue el día del mate ayer fue el día del mate entonces elegí la luna se moría de ganas de pisar la tierra quería probar las frutas y bañarse en algún río gracias a las nubes pudo bajar desde la puesta del sol hasta el alba las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba fue una maravilla la noche en la tierra la luna paseó por la selva del alto Paraná conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río un viejo labrador la salvó dos veces cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna el viejo degolló la fiera con su cuchillo y cuando la luna tuvo hambre la llevó a su casa te ofrecemos nuestra pobreza dijo la mujer del labrador y le dio unas tortillas de maíz a la noche siguiente desde el cielo la luna se asomó a la casa de sus amigos el viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva muy lejos de las aldeas allí vivía como en un exilio con su mujer y su hija la luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer para ella habían sido las últimas tortillas de maíz entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer alrededor de la choza una llovina muy especial al amanecer en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos entre el verde oscuro de las hojas asomaban las flores blancas jamás murió la hija del labrador ella es la dueña de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás la yerba mate despierta a los dormidos corrige a los araganes y hace hermanas a la gente que no se conocen es la yerba mate de eduardo galeano del libro memorias del fuego y los nacimientos hermoso muy bueno muy bueno que lindo es saber que lindo Daniel una cosa de lo de la lana y todo lo que nombramos era que empezamos con el saquito de angorina ¿se acuerda? si y ahí empezamos con la lana el otro día exactamente ahí partió ah de ese detalle me había olvidado de la angorina no angora sino angorina que lindo que lindo que me dijiste que no íbamos a bailar nunca lento porque me iba a quedar todo el saco pegoteado de lana de la pelusa blanca pero ahora no hay mal no se baila mal esto así que no es va yo sí yo no tengo problema en bailar era el trío Los Panchos pobre pibe le quedó toda la angorina en el traje negro qué lástima no saben lo que se pierde seguramente seguramente con el olor a Vitesse el olor al perfume Vitesse muy bueno aqua belva aqua belva el grandal el grandal a mí me gustaba el grandal yo usaba el grandal me gustaba mucho ay qué vieja que soy no no somos viejos en todo caso qué vas a ser vieja somos Silvia Leda dice que no que ella no sabe ni de qué estamos hablando bueno vamos a continuar con ahí está Nico qué decís Nico qué usabas soy de la época de los asaltos oh qué lindo para los asaltos sí cuando llevábamos la Coca-Cola y las aspirinas ¿verdad? asaltos sin revolver sí yo las aspirinas que llevaba para mí estaban vencidas porque nunca pasó nada pero bueno Beatriz Portillo habilitate el micrófono y te escuchamos ¿cómo estás Beatriz? bien bien ustedes todos bien bien a ver acordate de ponerte un poquitito más atrás a eso mira qué linda cara que tenés y te la tapa cuando le por favor bueno encontrándome caminando por largos senderos me busqué golpeé en mis puertas y no me hallé pregunté a mil maestros y nada hallé desolado marché y en el camino de la vida con la lluvia me encontré al formarse un charco en mi existencia me reflejé y allí descubrí que todo estuvo siempre dentro de de mi interior cuando descubras con tu intención intuición al que no ves pero te ves pero a veces al que no escuchas pero te hace oír comienzas a sentir tu presencia que todo lo envuelve aún entre tanta multiplicidad el amor permite la unidad armoniosa aquel que ama desde la eternidad hasta la eternidad es pleno como un océano frente a la presencia nunca te acostumbrarás a la fuerte sacudida de tu alma que experimenta al sentirla mi mirada cansada he encontrado la luz y a la vez he podido sonreír mi mente agobiada se relaja en el sentido del silencio y mi ser entero se ha sumergido en el infinito océano del amor paso a paso que llegaré no importa cuándo cuánto lejos esté la meta lo importante es haber comenzado a transitar por ello te invito a que me estés me estás leyendo a que me ayudes a amar pues sólo amado podremos mejorar todo aquello que haga falta cuento contigo buena jornada es un libro muy bien muy bien bueno muy bien bravo Beatriz venimos bien hoy que buen es de el amor el amor vence al amor de Gabriel Jurejevic Gabriel Gabriel Jurejevic bien me lo escribís en el chat el sí sí el nombre yo pensé que se llamaba encontrándome crees que se llamaba así encontrándome no sí encontrándome se llama esa historia viene a ser pero es de el amor vence al amor se llama el libro ah bueno el libro de autoayuda está bien el amor vence al amor por favor poneme bien el nombre pero es encontrándome sí le pongo el autor sí por favor Gabriel y poneme el apellido gracias 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 bueno estuve mejor estuvo presente estuve mejor en la cara mejor levantar la cabeza se te ve bien estoy mejorando por arriba estoy mejorando bueno y hay que ir mejorando la modalidad zoom nos está enseñando un montón de cosas un montón a ver si hay una luz que no joroba a estar lindos por supuesto bueno eso no es por el zoom es porque somos lindos y lindas hay que aceptar todo el mundo hay que aceptar lo que dice Daniel Brito porque al ser el maestro nos enseña cosas yo por ejemplo que soy tan ansiosa me apuraba me apuraba y entonces él con este gesto que me hizo una tarde ahora bueno saco despacito claro che que está mi hija presente me dan vergüenza me van a hacer morir de la vergüenza dejen maestro me dicen gracias Isabel muchas gracias bueno Ana Ana Garavier anda por ahí Anita Ana yo creo haberla visto ah si ahí está ahí está hola como te va buenas tardes Ana buenas tardes contenta siempre de estar acá gracias había una mujer que vivía sola en un pueblito muy pequeño no tenía amigos no tenía familia lo único que tenía era su casa y un hobby su hobby era armar rompecabezas tenía pasión por los rompecabezas pero claro llegó un momento en que se le terminaron no tenía más una tarde decidió ir al pueblo porque era un día de feria y ahí todos los vecinos llevaba armaban puestos y vendían diferentes cosas y ella estaba así mirando justamente los productos y de pronto vio una cajita de madera que arriba decía rompecabezas se emocionó se puso tan contenta y fue a ver al dueño y le preguntó cuánto costaba esa ese rompecabezas el dueño se sorprendió de que la hubiera encontrado y se la sacó de las manos y le dijo que no estaba en venta ella insistió trataba de convencerlo pero no había forma entonces se quedó esperando que el dueño se distrajera con alguna otra clienta cuando sucedió eso tomó la cajita y salió corriendo y se la llevó a su casa estaba feliz no veía la hora de poder empezar ese rompecabezas y así fue que inmediatamente se sentó en la sala puso las piezas sobre la mesa y empezó a armarlo de afuera hacia adentro a medida que lo iba armando se iba sorprendiendo porque de pronto le pareció que eso que estaba armando era la sala de ella y a medida que avanzó vio la mesa y vio sus sillas y vio una mujer que era ella le faltaban pocas piezas y asustada decidió poner la última pieza que era la ventana y vio que había un hombre que la estaba mirando a través de la ventana lo último que escuchó fue el ruido de vidrios rotos ah bueno 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 qué buen qué buen qué buena gracias gracias y hoy nos desopamos qué bueno gracias gracias contanos un poquito decinos el título el autor el título es el rompecabezas el autor es un material que yo tengo de talleres no figuraba el autor y lo busqué por google y dice autor desconocido bien así que no tengo otro dato hay una señora que dice es de este autor ilustremente conocido anónimo es el autor más conocido del mundo claro claro está dentro del rubro de cuentos de terror pero no estaba el autor que menos mal que esto lo grabamos así después cómo era el cuento entonces uno va lo escucha va a youtube o los grupos está buenísimo muchas gracias gracias a ustedes bueno vamos a seguir con Cris con Cristina Cristina Merino ¿cómo estás Cris? bien acá estamos bueno como siempre tratando de narrar por supuesto verlos a todos y divirtiéndome con todos esos cuentos tan maravillosos y los poemas que también me encantaron sí 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 venimos bien venimos bien venencio era un muchacho que vivía en el campo con su familia que eran puesteros de estancia en un pueblito lejano de Neuquén que ni siquiera tenía nombre en ese momento pero él desde chico trabajaba con ellos lo que hacía era la huerta de la estancia y conocía el dedillo las verduras y también conocía y sabía muchísimo de las plagas que había en la huerta y había creado no pesticidas porque no se usaban en aquel momento diferentes cosas para ir paliando la situación su huerta brillaba de éxito y todos lo reconocían pero había un problema que él tenía no se sabía relacionar con las mujeres y ya tenía pasado los 20 años y los padres estaban medio preocupados esto quedó bien claro el día que se hizo la fiesta de fin de año en la estancia cuando él llegó estaba hecha una pinturita camisa blanca una bombacha negra corralera dorada y su infaltable pañuelo blanco colgado para poder bailar porque siempre bailaba con su madre ese día cuando las chicas cazaderas del lugar lo vieron entrar empezaron a mirarlo con ganas y empezó la fiesta y empezó el baile y él miró a la rosa y dijo no con ella no salgo a bailar porque tiene poco gusto con la Juana tampoco porque es muy charlatana y a mí no me gustan las que hablan tanto y con Enrica Enrica tampoco porque me guiñó el ojo seguro que es una chica rapidita y así pasaron por sus revisiones Enriqueta la Lucía la Juana y muchas más cuando estaba todo el mundo bailando la madre que estaba bailando con el padre se miraron y dijeron este chico y ahí comenzó una zamba romperá romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer voy quedándome solo al final muerto de sed harto de andar pero sigo creciendo en el sol vivo en ese momento en ese momento apareció la elogia la elogia se acercó y no le dio tiempo a nada sacó su pañuelo lo tiró de la mano y lo puso en el medio del patio donde estaban bailando y él medio como que no le gustó la actitud pero comenzó a hablar con ella y a bailar y ella bailaba también y empezó a tejer alrededor de él una tela araña que al día siguiente no lo dejaba escapar se presentaba en todos los lugares donde él estaba cuando fue al pueblo a buscar algo que le había indicado el dueño de la estancia así apareció y tanto hizo tanto hizo que lo invitó a una cena el viernes siguiente porque ella aprovechaba que sus padres iban al cine entonces podría preparar una rica comida y de pronto dialogar con él porque ella le gustaba y el día llegó cuando la madre se enteró de Venancio que tenía una cena con la elogia lo primero que hizo es ir a comprarle bombones él decía lo llevo o no lo llevo lo debo llevar mamá y la madre le dijo sí llevar esos bombones que son ricos cuando llegó a la casa y tocó el timbre la muchacha se arrojó a él con unas ganas terribles efusivamente y puso los labios como para que le diera un beso y él dio vuelta le dio vuelta la cara y le dio un beso en la mejilla ella lo llevó hasta la habitación que había preparado un salón enorme con una mesa grande para dos velas y la cena estuvo riquísima cuando llegó la hora del café ella vino con la bandeja masas que había preparado y lo hizo sentar en el sillón y ella se acercó bien apretadita hacia él rozándole la pierna a él se empezó a poner incómodo y como para cortar esa situación lo miró y le dijo esas masas tendrán muchas calorías sonrojado y ella no le contestó ya no sabía qué contestarle entonces para probarlo le preguntó ¿te gustó? él la miró y le dijo me parece que hace poco que nos conocemos para que yo te dé una respuesta pero ella lo tomó mal se paró enojada como se dio cuenta enseguida venanció se levantó fue hasta el estante donde había apoyado la caja de bombones y se la atendió entonces ella cambió de actitud abrió la caja vio que eran bombones ricos le ofreció uno y le dijo entonces él para rematarla la miró y le dijo espero que te gusten los bombones que eligió mi mamá ay ella lo miró se levantó otra vez ofendida abrió la puerta y le dijo los indecisos me sacan de las casillas cuando él iba caminando por la calle empezó a pensar ¿qué bicho le habrá picado a la eulogia para que me trate así? bien muy bien ¿por qué me trata así esta mujer? no lo contesto no contanos contanos qué güey qué güey gracias Cris nada te quiero contar Cristina que de los cuatro libros que me enviaste ya llegué al cuarto y le robo un minuto a todos las conversaciones con Ángela Teresa está escrito de una manera que yo creí que era un personaje de ficción pero es un personaje real esta mujer 101 años tiene esta es la que tiene 101 años claro yo le hice los 95 años qué maravilla por favor se llama así conversaciones con Ángela Teresa acá está el libro y ya que estamos pasando contale dónde estuvo contale recién en la semana pasada recién sí se fue a Bariloche a la casa del nieto porque se casaba y ella lo iba a entregar así que fue y volvió lo llevó el hijo por supuesto pero es una abuela narradora que ella no entra en los zoom pero si ustedes vieran cómo narra chicos se quedan asombrados yo te digo está escrito de una manera que parece realmente que estás hablando de alguien mágico fantástico maravilloso y traté de hacer una novela traté de hacer una novela sí y ya que estamos pasando el chivo de Cristina porque es muy interesante por favor no se pierdan esta novela Patagonia un lugar en el mundo es realmente maravilloso mi papá mira Cristina bien porque tiene esta novela justamente yo les recomiendo a Cristina Merino es una escritora excepcional muchas gracias tengo otras también tengo otras pero no pero tengo pocos no 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 pero estas estas que estas que mandaste yo te lo dije de entrada la de Patagonia que primero me la habías mandado por mail pero viste uno lee el libro y no hay nada que hacer leer el libro es tan mágico aparte como se llama cinco años tratando de conseguir datos y caminando por la zona porque todo eso que yo escribí es cierto lo caminamos además que el libro tiene el olor al libro y es único bueno gracias vamos sigamos gracias a vos no querida por favor faltaba más Catalina como te va Catalina como estas pido disculpas porque entré muy tarde estaba ocupada y bueno hice lo posible buenas tardes a todos bien y vos como estas bien y vamos a ver que pasa con esto porque está todavía está un poco a la parrilla es reciente la situación la tarjetita la tarjetita decía a las cinco de la tarde pero Sarita llegó a las cuatro porque la llevó la mamá antes de tomar el colectivo y ahí estaban con él que cumplía años debajo del gomero mirando como estaba atareada la mamá que iba y venía con su con su vestido floreado que el viento norte se lo englobaba la mamá de él había salido a las ocho de la mañana con la bicicleta para hacer todas las compras y tener todo listo para cuando llegaran los chicos y los primos y ellos la miraban trajinar para poner las cosas arriba de la mesa que en realidad no era una mesa era una tabla que el padre había pintado de blanco y lentamente se iba llenando de platitos rojos llenos de chisitos y de palitos de las bebidas gaseosas que era de pomelo y y algunas que otra cosa que la mamá la mamá ponía y también algunas algunas flores y jacarandá iban estando arriba de la mesa porque se quedaban dormidas en el árbol y se caían y ellos ellos hablaban entre entre ellos contentos esperando el momento y se reían porque porque Sarita le dijo que había llevado la invitación porque tenía miedo que no la dejaran entrar ¿cómo no la iban a dejar entrar a ella? que era la mejor amiga y también porque cuando le dio la tarjetita de invitación ella no no se rió para nada a pesar de que se dio cuenta de que era una fotocopia los otros se reían los primos gritó el papá llegaban los primos pero llegaban en auto la tía Nora y los primos en realidad no sabía si era el grito del papá el ruido del motor o el el bozarrón que tenía la tía Nora que parecía que era peor que la del motor cuidado Lucrecia la zanja cuidado cuidado que hay barro y se van a suciar las zapatillas nuevas ay no te podías ir más lejos vos así le dijo a la madre y la madre salió de adentro de la casa limpiándose las manos en el repasador y le decía hola Nora llegaste pasa pasa querés que te sirva una gaseosa de pomelo con cubito la madre la madre se ponía nerviosa cada vez que venían los primos sí porque los primos los primos se fijaban y preguntaban que por qué las paredes estaban tan húmedas y por qué el techo era de chapa y y y por qué la puerta de la pieza de él tenía una sábana del hombre araña en lugar de una puerta los primos no se daban cuenta de de la hermosa quinta con tomates que tenían no se daban cuenta de los las bellas y hermosas flores que tenían los árboles no ellos no se daban cuenta de nada ellos se fastidiaban después y empezaban a protestar porque en la casa de él no había no había este internet porque en la casa de él no había videojuegos porque no sé qué otras cosas no tenían y que los libros y para leer y las pinturitas para pintar a ellos los aburrían y entonces empezaban a decir ¿cuándo nos vamos? ¿cuándo nos vamos? sí así eran los primos pero la mamá había dicho que tenían que invitarlos y por eso estaban ahí a las cinco y media ya estaban todos reunidos alrededor de la mesa y empezaban a comer y empezaban a tomar y ahí y ahí Lucrecia Lucrecia dijo que ella quería chocolatada y cuando se dio cuenta que no había chocolatada se enojó y tiró la gaseosa de pomelo al pasto y Augusto Augusto agarraba los chisitos se los metía en la boca y después los escupía en el pasto y Lucrecia cuando tiró la bebida en el pasto dijo este cumpleaños es una mierda él se enojó tanto que quiso tirarla al barro pero en eso escuchó la voz de Sarita y ahí se calmó y Sarita venía a decirle si quería aprender a hacer caballitos con los chisitos y los palitos y se pusieron a hacer eso y todos los chicos se pusieron a hacer lo mismo al rato Augusto empezó a decir mamá cuando nos vamos y Sarita le dijo no te preocupes lo hace para buscar roña y así siguieron molestando pero no importaba ellos estaban contentos igual en eso llegó la negrita que estaba jugando con los amigos con los otros perros de la cuadra y llegó y movió la cola y paró las orejas como diciendo feliz cumpleaños y vino al trote para saltarle encima con tanta mala suerte que mientras llegaba le pisoteó las zapatillas a Lucrecia ay no que escándalo que hizo esa chica gritaba decía malas palabras y y entonces él él fue corriendo y le dijo lo hizo sin querer lo hizo sin querer estaba asustado porque tenía miedo que el padre le pegara a la negrita pero pero Lucrecia seguía gritando callate vos que vas a saber que ni siquiera un par de zapatillas tenés la madre de Lucrecia la madre de Lucrecia le dijo callate la boca porque te la te doy una cachetada claro la madre de Lucrecia se puso así porque porque la chica estaba diciendo lo que ella pensaba seguramente pero el papá la escuchó a Lucrecia y vino y y la empezó le empezó a pegar a la negrita con la manguera y la negrita la negrita chillaba finito finito como pidiendo disculpas también y Lucrecia le dijo pegale fuerte tío y el padre el padre le hizo caso porque el padre tenía mucha vergüenza no quería reconocer que él estaba muy triste porque no le había podido comprar las zapatillas al chico bueno la negrita la negrita no vino por varios días a la casa la mamá entró con la torta cantando el cumpleaños feliz y entonces todos se pusieron a cantar cumpleaños feliz y a él lo pusieron en una punta de la tabla tabla mesa y le dijeron que pensara tres deseos y que apagara las velitas y él lo hizo y después la madre agarró el cuchillo y quiso ay se me está acabando la batería voy a ver si puedo terminar pero se me va a acabar dale dale sí la madre quiso cortar la torta pero Sarita dijo no esperen que tengo que darle mi regalo y de abajo de la mesa sacó una bolsa negra y de dentro de la bolsa sacó un par de zapatillas rojas con los cordones blancos y unas tiritas marrones en los costados ay la mamá del nene se puso de contenta probátela probátela y él se las puso y apretaban un poquito en los dedos pero eran de cómoda parecía como cuando él saltaba en la cama de los papás y entonces empezaron a sacar fotos fotos aquí fotos con la zapatilla fotos con con la tía también se tuvo que sacar fotos con la tía y en eso la tía dijo bueno muy lindo todo muy rico las chichitas pero yo me tengo que ir porque llego tarde para la misa y la tía se fue y cuando la acompañaban para la puerta Sarita se reía y le mostraba a él fíjate no se dieron cuenta no se dieron cuenta y le mostraba que estaba descalza debajo de la tabla mesa se encontraron otra vez en el colegio y Sarita le contó que le había dicho a la mamá que había dejado las zapatillas en la puerta de la casa porque había venido caminando y había pisado barro y dice mi mamá se lo creyó ah y yo ¿sabes qué? yo me voy a comprar un cuaderno para hacer historietas ah ¿sabés que el domingo estuve viendo todo un documental de animales y si lo agarrás de la cola a los canguros no pueden saltar más ah yo también ¿sabés que me enteré? que hay una mariposa en el África que es tan venenosa que puede matar hasta seis gatos ah ¿sabés que me enteré? que los pingüinos son pareja toda la vida toda la vida y entonces él se puso a pensar que él le gustaría que fuera Sarita y él pingüinos muy bien 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 muy bien Catalina bien bien muy bueno Catalina muy buen cuento muy buen cuento a ver a ver que ahora desapareció de cámara para que nos diga el título Catalina bueno un segundo el título es un segundito cumpleaños y es de Juan Sola cumpleaños y es de Juan Sola muy bien muy lindo bueno muchas gracias Catalina vamos a seguir ahora con Silvia Silvia Leda habilitate el micrófono te doy las buenas tardes buenas tardes noches ¿cómo estás Silvia? a todas a todos Franton Nutel había organizado un viaje al campo porque necesitaba curar sus nervios y su depresión su hermana su hermana le dio unas cuantas cartas de presentación porque ella conocía a mucha gente del lugar había estado allí hacia unos años y para que él no no se aislara que pudiera conocer gente así que ahí estaba Franton parado frente a la casa de la señora Sapleton lo atendió una jovencita de unos 15 años ay mi tía va a tardar un ratito en llegar usted va a tener que soportarme a mí por un rato un ratito no más conoce mucha gente del lugar no 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 mi hermana conoce gente ella estuvo aquí hace unos cuatro años ah y conoce algo de mi tía no no de su tía solo conozco el nombre y la dirección ah claro es decir que entonces no se enteró de la tragedia claro no porque la sucedió hace tres años y su hermana ya no estaba aquí tragedia en un lugar tan apacible como este venga pase ve esa ventana abierta de par en par si no no hace frío tanto no a pesar de la estación bueno yo le voy a contar hace exactamente tres años por esa ventana salieron el marido de mi tía y sus hermanos que se fueron de casa ese verano había llovido muchísimo y las tierras firmes de la zona se anegaron y muchas cedieron a ellos a ellos los tragó una ciénaga traicionera lo peor de todo es que los cuerpos no aparecieron nunca ese momento el aplomo de la voz de la jovencita pasó a ser medio vacilante sabe señor notel mi tía piensa que en cualquier momento ellos van a volver el marido con sus dos hermanos y el cocker español que siempre iban a casar con ellos y que mi tío va a volver con su impermeable blanco sobre su espalda y que su hermano va a volver cantando esa canción esa canción que a mi tía tanto le molestaba sabe una cosa señor notel a veces en tardes como estas a mi me da la impresión que también pueden volver frampton se alivió al ver llegar a la señora seppleton disculpándose por la tardanza ay espero que mi sobrina lo habrá entretenido bien si me contó cosas interesantes le dijo él espero que no le moleste la ventana abierta es que mire mi marido y mis hermanos fueron a casar y yo no los dejo entrar por la puerta porque cuando vienen de la ciénaga de la casa vienen súper embarrados embarrados hasta la coronilla y yo no voy a permitirles que me enchastren todas las alfombras así que entran y salen por la ventana franton empezó a ponerse un poco nervioso trató de cambiar la conversación pero pero no le prestaron atención franton le contó sobre sus problemas mentales y sobre todas las las sugerencias que le habían dado los médicos pero casi ni fue escuchado casi ni 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 le prestaron atención entonces él vio que ellas las dos seguían mirando hacia la ventana en un momento la señora sappleton se alegró ay miren ahí ahí vienen justo justo para la hora del té qué bueno se los ve súper embarrados no es cierto hasta la coronilla bueno el señor nutel se quedó helado miró a la señora sappleton miró a la sobrina las dos mirando hacia la ventana entonces él también miró hacia la ventana y ahí en la penumbra de la tarde tres figuras masculinas se iban acercando con tres escopetas bajo el brazo un hombre traía un abrigo blanco sobre las espaldas y un cocker que iba y venía entre las piernas de ellos en un momento en el silencio de la tarde se fue escuchando la voz joven y grave de un varón verti dime por qué saltas ese espectáculo Frampton ni lo pensó tomó su bastón su sombrero encaró la puerta de calle el camino de grava y el portón de la casa todos momentos casi imperceptibles de su intempestiva huida en la vereda en la calle un ciclista tuvo que esquivarlo para no atropellarlo ay querida bueno ya llegamos de la de la de la cacería mirá estamos todos embarrados pero estamos casi secos decime cariño quién era ese tipo que salió corriendo justo cuando nosotros llegábamos ay no sé era un tal señor nutel pero no hacía otra cosa que hablar sobre sus enfermedades la verdad es que además se fue así sin pedir disculpas sin despedirse el que lo viera pensaría que vio un fantasma en ese momento la sobrina se acercó tía para mí que el señor nutel se asustó cuando vio a al al coca porque cuando te estábamos esperando él me contó que le tiene terror a los perros porque también me contó que una noche lo corrió una jauría de perros salvajes y se vio atrapado en un cementerio y entonces tuvo que que tirarse en una tumba recién cavada y se pasó toda la noche en la tumba esperando que alguien lo ayudara pero no podía salir porque ahí estaban esos perros bruñendo ladrándole y mostrándole esos esos dientes y bueno también después de pasar eso cualquiera puede reaccionar así la fantasía sin previo aviso era su especialidad bien muy bien muy bien Silvia muy bien contanos que contaste Silvia les conté la puerta abierta de Saki Saki tu nombre era Héctor Munro nació en Escocia en el año 1870 y falleció en 1916 bien te agradezco por el agregado pero ya cuando uno dice Saki ya está ya está ubicado ya está ubicado Saki creo que es muchísimo más conocido por Saki que por el nombre real uno dice los cuentos de Saki y ya está bueno muchas gracias Silvia muchísimas gracias bueno vamos a continuar con Susana Spinelli Susi andás por ahí Susi ¿cómo les va a todos? hola ¿cómo estás? bien muy bien con muchas cosas terminando el año muestras y etcétera etcétera enhorabuena enhorabuena sí con talleres y cosas lindas bien elegí dos poesías cortas de un mismo autor una la sé la otra voy a leerla un poquito bueno dale el sol quería bañarse porque tenía calor llevaba el calor por dentro la luna se lo advirtió pero el sol ni le hizo caso ni siquiera lo escuchó porque el calor que tenía le quitaba la razón y así al caer de la tarde se tiró al mar y se ahogó al ver que se ahogaba el pobre el cielo se oscureció las estrellitas lloraban lágrimas de compasión negro todo el mar se puso de tristeza que le dio solo la luna en el cielo muy serena se quedó no se asusten les decía que no hemos perdido al sol mañana de mañanita saldrá por otro rincón más fresco que una lechuga con el baño que se dio a la mañana siguiente sonriente salió el sol el cielo se puso alegre el mar de gozo bailó las estrellitas se reían del susto que el sol les dio y la luna satisfecha en su cuarto se durmió la noche tenía frío y se fue al sol con su queja el sol que es buena persona le dijo pues ten paciencia y yo te haré una toquilla toda de linda calceta las agujas las del tiempo los dedos mis rayos sean la lana un hilo de luz y la luna la madeja allí donde caiga un nudo he de poner una estrella el sol cumplió su palabra y cuando terminó de hacerla la noche quedó asombrada de toquilla tan espléndida al echársela a los hombros la noche que es friolenta seguía teniendo frío pero al mirarse por verla en el espejo del mar se quedó tan satisfecha luciendo sobre la espalda una toquilla de estrellas que se aguantó todo el frío con tal de verse tan bella y como es agradecida fue a darle al sol las gracias muy dispuesta por aquella deferencia pero nunca se encontraban sobre la celeste cuesta porque cuando ella cuando ella salía el sol bajaba la cuesta así que gritando fuerte a través de toda la esfera ella dijo gracias rubio y él le dijo a tus pies morena que lindo muy bueno muy bueno muy lindo de salvador de salvador de madariaga autor español político ministro escritor la primer poesía es el sol quería bañarse y la segunda la noche tenía frío que lindo muy lindo y yo recordé que cuando tenía que explicar a mis alumnos estos fenómenos de la naturaleza lo hacía empezando con un cuento o con una poesía claro claro y este este segundo te lo tenés que aprender bien para contarle a tu nieta para contarle a tu nieta ahora estoy con canciones de cuna un miércoles que esté allá con ella las voy a contar pero la voy a tener en brazos así va a ser más lindo sí sí la vamos a filmar gracias así la van a ver no gracias a vos hoy cumple 21 mi otra nieta está celosa está celosa de la chiquita como corresponde como corresponde escúchame 21 años y sí y qué va a ser y está bien yo tengo una de 26 entonces ella era mi nietita y cuando puse el otro día voy a ver a mi nietita me dice Abu yo era tu nietita y era tuve que buscar fotos de ella cuando era chiquita bueno que la pases linda y dale un beso me quedo me quedo diez minutitos más y ya me voy a mirá lo que dice Michelle el sol quería bañarse aparece en los libros escolares de primera lectura en España qué tal qué lindo qué lindo qué lindo detalle gracias Michelle gracias gracias bueno vamos a Madelon Madelon anda por ahí a ver si se conecta Madelon si está conectada hola cómo están hola cómo estás Madelon cómo te va bien muy bien muy bien estuve un tiempo con una laringitis muy brava ¿qué va? muda muda mi marido decía que era la mujer ideal no no pero para una narradora para un narrador con antibióticos fue bromadísimo y bueno y todavía no la tengo cien por ciento pero está mucho mejor bueno si querés contar algo como vos quieras yo la verdad que preferiría seguir escuchando porque tengo que forzar la voz como vos quieras prefiero seguir escuchando muchas gracias me gustaron me gustan mucho los cuentos no quiero forzar la voz no me parece mejor me parece mejor bueno estás con un poco de tos como vos quieras pero si no 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 este espacio es tuyo y de tos bueno muchas gracias gracias Madelon ¿estás en Montevideo? sí sí estoy en Montevideo bueno un abrazo para toda toda la gente por ahí en Talara bueno siempre siempre nos conectamos hasta luego Madelon gracias bueno me voy con Nicolás Nico habilitate el micrófono Nico ahí está ¿cómo estás amigo? todo bien todo bien todo bien todo bueno el otro día quiero decirles que Nico fue uno de nuestros espectadores en Contario Lavar y escuché por ahí que dijiste que era algo así también una parte como un homenaje a Olmedo y Portales me pareció me pareció la primera parte nosotros nos llenó de orgullo escuchar un comentario de eso nos quedó demasiado grande te digo la verdad no bueno me pareció la primera parte por cómo estaba por cómo estaba ubicada la escenografía está bien bueno bueno ¿nos vas a contar algo? sí bueno en realidad soy nervioso muy nervioso extremadamente nervioso pero ustedes ¿por qué? pudieran creer que estoy loco yo la enfermedad había agudizado mis sentidos no las había alterado ni entorpecido de todos mis sentidos el más agudo era el oído yo podía escuchar muchas emisiones el cielo y de la tierra entonces ¿cómo podría estar loco? si los locos no saben de cosa alguna ahora fíjense con qué claridad y con qué cuidado les voy a contar toda esta historia yo yo quería mucho al viejo yo no me molestaba nada el viejo ni su oro ni su plata pero no sé qué había en él en su cara creo que fue su ojo sí su ojo tenía un ojo de un azul pálido como adentro de una catarata y cada vez que se posaba el ojo en mí me helaba la sangre y un ojo de buitre entonces poco a poco poco a poco gradualmente muy gradualmente se me fue haciendo la idea de terminar con aquel mal yo yo en realidad era muy amable con el viejo fui muy amable con el viejo antes de una semana antes de su muerte y así cada noche a medianoche me dirigía a su habitación agarraba la puerta la abría y prendía la linterna pero no había caso porque el ojo estaba cerrado y eso me hacía no me dejaba terminar no me dejaba concretar mi fin porque no era el viejo el que me molestaba sino era su ojo de buitre y eso hice largas y eso hice largas siete noches pero bueno como les dije no me nunca me este nunca me resultó a la octava noche agarré y fui más sifilosamente que de costumbre agarré y prendí la linterna y abrí la puerta de repente escuché un ruido me quedé quieto muy quieto ¿ustedes creen que retrocedí? no después yo sabía que el viejo cerraba las persianas por miedo de los ladrones y así reanudé mi mi labor prendí de vuelta la linterna y abrí la puerta cuando abrí la puerta tiré la linterna y se cayó sin querer y el viejo me parece que escuchó porque dijo ¿quién anda ahí? yo me quedé duro sin mover un músculo una hora durante una hora y esperando y esperando que el viejo se volviera acostar por ahí creyó el viejo que ese ruido era las no sé las ratas en el en la chimenea o las tablas el ruido de las tablas por ahí se quiso se quiso convencer pero era en mano porque la muerte rodeaba a sus víctimas bien bien un poco contanos el título de esto que contaste si tiene título si es el corazón del autor de Alan Poe el corazón del autor exacto por ahí venía la cosa el corazón del autor bueno gracias gracias por traernos a este autor y que te hayas animado a contarlo estuvo muy bueno estuvo muy bueno Nicolás te mando un abrazo gigante y gracias por estar un abrazo chao viejo un abrazo mucho suspenso que va a pasar con esa linterna y ese ojo bueno por suerte sigue igual sigue igual sigue pero debe ser mucho más largo bueno gracias Nicolás bueno seguimos ahora anda por ahí Roxana hola Roxana como te va militate el micrófono como estás acá estoy estoy renegando porque de repente me quedo sin escucharlo no sé qué pasa entonces tengo que volver salgo entro entro salgo tendrás problema con la señal entonces porque escuchar se escuchó todo perfecto por suerte bueno igual vos sabés que esto está grabado así que después lo podés escuchar bien sí perfecto bueno bueno mañana leí en el diario un titular que decía cuidado con lo que desean porque los deseos se pueden hacer realidad y recordé esa leyenda india que contaba que un viajero andaba por todos lados y un día se detuvo a descansar a la sombra de un gran árbol estaba tan cansado pero no sabía que era un árbol mágico porque ese árbol hacía realidad los deseos se sentó en el suelo duro y pensó que bien me vendría una siesta una cama blanda cómoda y de repente así de la nada mágicamente apareció una cama blanda cómoda el viajero se sorprendió pero no dudó se metió en la cama y se durmió plácidamente descansó como nunca había descansado en su vida cuando se despertó había pasado un largo rato y claro se sintió hambriento había dormido tanto y tenía hambre y y pensó como me comería un pollito una carne asada con alguna salsa o un plato de arroz una buena pasta con un vinito y un postre o una fruta fresca y ahí de la nada apareció una mesa completamente servida con pollo arroz pastas carne con salsa la botella de vino un jarro de jugo postres frutas el hombre comió y bebió hasta hartarse y otra vez se volvió a sentir cansado repleto de tanto comer y se quedó dormido en esa cama cómoda y blanda durmió un rato y cuando se despertó sonreía para qué voy a viajar tanto si encontré este lugar este bosque abajo de este árbol voy a vivir acá qué problema puede haber pero pensó en lo único que él le tenía miedo lo único que falta es que en este bosque haya tigres y aparezca uno en este momento y me coma y entonces apareció un tigre y lo comió qué bueno cuidado con los deseos chicos buen final muy bien Rosana muy bueno muy bueno Rosana qué bueno esta es una leyenda india llamada el árbol de los deseos y mi amiga mi hermana de la alma me regaló este libro para mi cumpleaños y bueno y lo saqué de este libro bien es una leyenda dijiste una leyenda india el árbol de los deseos el árbol de los deseos cuidado con lo que deseamos bueno estamos llegando ya casi al final pero antes me van a permitir un segundito Beatriz Portillo si no me decís quién está sobre tu falda no continuamos a ver Beatriz habilitate el micrófono soy Tiago soy Tiago mute hola cómo te va viejo cómo andás Tiago soy Tiago soy Tiago fue lo primero que dijo cómo te va Tiago voy a hacer cuentos decíle voy a hacer cuentos qué bien cuántos años tenés Tiago cinco años pero dejalo hablar che no le hagas vas a cumplir cinco años Tiago qué bien tengo cinco años me guste chao quiero jugar quiero jugar quiere jugar en la compu un abrazo cuídate mucho chao lindo muchas gracias quién es Tiago contanos un poco Beatriz dale un minuto es mi nieto de cinco años tiene tiene una hermanita de dos meses ah eso lo dijiste el otro día y bueno él es el hermanito cinco años tiene si Tiago trae un babero grande para una que sucede un babero gigante para mi abuela leno bueno un beso a tu hermanita dale un beso grande ¿sabés? chao gracias muchas gracias chao lindo chao le tira besos me parece muy bien como corresponde mira que lindo chao besazo bueno sigamos gracias muchas gracias no no por favor faltaba más lo pusiste ahí en pantalla digo es un actor de cine este mocoso chao precioso hasta luego quiere estar y quiere estar hasta luego gracias bueno yo de entrada dije que estaba Alicia Richie una de las integrantes de las cuenteras de la Margarita Blanca y hoy hay otra cuentera de la Margarita Blanca para que vean que son reales claro que son reales y siempre cuentan maravillosamente bien así que Adriana Irán ¿cómo te va? hola y vaya que sí que somos reales las Margaritas somos reales y asisten y de verdad y tienen página también ¿cómo estás Adriana? sí me agarraron ganas de contar y ahí me metí un poco tarde me parece pero bueno siempre para despuntar el vicio no pero sí claro y de eso se trata vos decís tarde mirá Michelle está escuchándonos y hay cuatro horas de más así que fíjate cuando quieras Adriana bueno yo no sé si alguno de ustedes de los aquí presentes ha escuchado nombrar a Ulpidio Vega ¿alguno lo ha escuchado nombrar? entonces lo voy a nombrar yo dale dale Ulpidio Vega te nombro y de la callada sombra de tu nombre rescato tu paso tardo por el empedrado desparejo de Saladillo y tu fama tu fama de guapo sin doblez que te persiguió sumisa con la silenciosa fidelidad de un perro Ulpidio Vega te nombro y tu nombre exhala un aliento a querosén barato a bizcochito a queso de rayar y vino tinto a almacén de cambalache que supo tener tu viejo laburante allá allá por San Martín casi tablada a jabón pinche y al mate amargo que te acercaba doña Cata tu vieja que lavaba ajeno y que se cansó de mirar por la ventana Ulpidio Vega te nombro y se santiguan de apuro las cuatro esquinas reas de Ayolas y Convención esas que salían tan seguido en letra de molde cada vez que tiraban un fiambre en esa encrucijada y y te recuerdan las viejas de memoria larga tu figura indiada tus ojos negros y la frente que a gatas dejaba ver el ala chanfleada de tu sombrero gris tan conocido por trabajar en el matarife te llamaban por trabajar en el frigorífico te llamaban el matarife de Saladillo ¿cómo te iba a asustar a vos la sangre Ulpidio Vega si te pasabas el día degollando animales si la daga entablillaba tu cintura pero eran dos los Vega el Ulpidio y el Juan el Vega chico le decían al otro también 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 trabajaba en el frigorífico también era veloz para la púa y sin entrañas siempre de negro los dos inseparables pero como suele pasar en estos casos el Ulpidio se enganchó una noche con una mina que se levantó una noche de carnaval en el club social y deportivo Olegario Víctor Andrade una reventada que hacía copas en el Pan American Dancing y no sé si ya se fue el nene que le había borrado el estampadito a la sábana de la menábar usted me entiende de tanto frote pero una mujer que pasaba y dejaba el aire enardecido por su perfume Rosa se llamaba y era justicia Ulpidio Vega te nombro y no me equivoco como si se equivocó la rosa aquella la vez que Ulpidio te quiso decir y Juan te dijo la rosa la rosa andaba con el Juan qué oscuro designio del destino te vino a enfrentar a vos Ulpidio Vega con tu hermano siempre los dos tan unidos tiempo anduvieron mordiendo las ganas de agarrarse de mirarse con odio y de no hablarse pero cada vez que la daga se levantaba en la diestra alguien allá en la casa los amuraba al piso ella la vieja doña Cata que les peinaba el jopo para ir a la escuela y les planchaba el guapolvo y que y que ahora les lustraba los tamangos para ir a la milonga del central Córdoba ella la vieja si no fuera por ella vos ya estabas frío le decía el Ulpidio y el otro solo por la vieja si no vos ya ya eras fiambre y así andaban y la rosa que que echaba leña al fuego con su con sus con sus moines y su y su y su charla echaba leña al fuego hasta que una noche una noche no se pudo más y allá se fueron los vega para el campito era era un potrero que jugaban los pibes del barrio al fútbol pero esa noche no era juego y había luna cuentan los que estaban que el Ulpidio peló tremenda daga uy no sabés cómo brillaba cómo brillaba la daga a la luz de la luna y el Juan no se quedó atrás terrible púa peló y ahí estaban venite venite vos no venite vos y ahí fue que apareció en el campito ella no la rosa no doña cata la vieja que nadie sabe quién le avisó o si fue su intuición de madre y al ver a sus dos hijos enfrentados ni una lágrima brotó de sus ojos y sus manos agrietadas de la vara ajeno dibujaron en el aire un ademán y ahí y ahí cazó la chancleta y les entró a dar al Ulpidio lo fajó hasta en el cogote lo dejó mormoso al pobrecito y al cual le desfiguró la jeta lo agarró de las crenchas y le estuvo dando por media hora cuentan los que estaban que los dos hermanos abrazados y desde el suelo le pedían perdón a la vieja a esa vieja que se cansó de mirar por la ventana bien excelente Adriana excelente Adriana muy bueno muy bueno muy bueno que bueno Adriana que bueno que bueno el insidio bella de nuestro recordado hace poco lo recordamos hace unos días Roberto Fontana Rosa bueno Adriana siempre lo recordamos quiero decirte que por fin alguien trajo a Fontana Rosa a este espacio y de que manera lo trajiste Adriana vos sabés que hace más de 5 años que no lo narraba ay pero que lindo porque ya era en una época lo narraba siempre me lo pedían siempre y me aburrí y hoy me agarró una gana de juntar el Ulpidio Vega qué manera de juntar el vicio qué manera de juntar el vicio esto está bueno también ahí está puro fútbol claro ahí está puro fútbol o sea a mí me atrapa la parte cuando la madre les empieza a dar y a pegar es para representarlo realmente es que yo creo que todo el cuento confluye en esa escena todo el cuento es una excusa para narrar esa escena y además es una ironía de la intrusa de Borges sí sí claro la humorada de Fontana Rosas sobre el cuento de la intrusa de Borges y hay algunas frases que son tan contundentes cuando dice y se llamaba Rosa y era justicia y era justicia esas son frases del negro gracias muchas gracias Adriana muchas gracias y por ahí trata a la mujer de una manera que hoy en día ya no está tan viva pero de alguna manera creo que son cuentos que muestran cuestiones de esa época ¿no es cierto? a mí una vez yo conté en Lanús y me acuerdo que un grupo de señoras una después vino y me dijo perdón dice disculpe pero Fontana Rosas es muy machista y bueno el problema de él señora ¿qué quiere que haga? es muy machista ¿qué quiere que haga? sí no descubrimos nada tiene razón pero fijate que lo cuenta una mujer este cuento y queda como como más cerrado digamos ¿viste? está muy bueno lo que hiciste Adriana te agradezco no de alguna manera yo no estoy exaltando el machismo de Fontana Rosas estoy mostrando un estilo sí, sí, sí claro y eso es lo que a veces yo lo entiendo así como si contás la intrusa de Borges que yo también la hago si te parece que no pone a la mujer en un lugar terrible exactamente por eso te digo la sensación es de esto de hacer este cuento de la manera que lo hiciste y contándolo como cuento y no es una arenga ni nada que se le parezca ni a favor ni en contra es una realidad el tipo escribía de esta manera de todas maneras si yo digo que de todas maneras reivindica a la mujer por la importancia de la madre la mina bueno y aparte la mina se entretenía con los dos me parece claro y aparte la madre los tiene cartiendo muy bueno Adriana muy bueno gracias muchas gracias lo hiciste vivir parece que lo vimos yo por lo menos era como una película a ver que va a pasar buenísimo aparte fíjate que el campito es donde jugaban los chicos y a la noche no había juegos había muertos o duelo al menos o menos duelo claro muchas gracias Adriana muchas gracias mirá todo lo que veo para hablar este cuento la agradecida soy yo bueno gracias andás por ahí gracias Marta Souto si acá estoy Daniel como te va Marta bien bien pero disculpame que hoy entré bastante tarde yo no tengo que disculparte entraste tarde entraste tarde por suerte que entraste tenemos que decir lo bueno es que entraste ese es el tema yo te extraño Marta te digo la verdad gracias gracias si no te lo digo de verdad viste cuando vos decís uy no es quien no estuvo hoy fulano o fulana en este caso estás así que cuando quieras te escuchamos muy bien Bianca y yo trabajábamos en el mismo laboratorio éramos bioquímicos poco tiempo después de conocernos conocernos empezó nuestra amistad Bianca era sincera incondicional confiable Bianca me encantaba su nombre de origen italiano significa significa blanca brillante luminosa recuerdo que yo venía de un desengaño amoroso y ella positiva me animó Esteban no se acabó el mundo vas a volver a empezar y va a entrar en tu vida una mujer que te hará muy feliz divertida coqueta simpática me recordaba mucho a Marita mi hermana gemela que yo quería amor y la amistad de Bianca fue una de las cosas buenas que me dio la vida recuerdo que al salir del laboratorio íbamos siempre a una confitería a tomar un café las charlas eran interminables confidencias y después seguíamos hablando por teléfono me acuerdo aquella charla que tuvimos en una confitería Bianca estoy enamorado de una mujer ¿cómo es ella? bueno dulce inteligente y sensible yo te lo dije antes porque no estaba seguro ¿sabes? cuando nos despedimos ya la empiezo a extrañar después seguimos hablando por teléfono y Esteban no conozco a esa mujer pero me parece ella es para vos ¿y cómo se llama la afortunada? ja tu nombre está lleno de luz se llama sol Bianca se puso de pie la vi seria contrariada enojada dio la espalda y sin decir una palabra salió de la confitería gracias muy bien Marta muy lindo Marta muy bien Marta que bello bellísimo gracias decinos Marta el título se llama dos mujeres y es de Marta muy bien Marta que lindo muy gustoso que bueno dos mujeres ni más ni menos dos mujeres Bianca y Sol Bianca y Sol Bianca y Sol bien 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 bueno así hemos llegado al final señoras y señores de una tarde noche fantástica gracias por haberse quedado hasta el final yo les quiero leer algo antes de despedirnos si les parece no es largo pero bueno que se yo tengan un poquito de paciencia se esperaron hasta ahora no dice así como no me enamoré de vos caliente y encendida flor de primavera corazón de almendra labios de novia abrazo apasionado que hubiera dedicado mi mejor poesía recitándola bajo el cielo de tu boca besando tu frente y tu espalda y después morir de amor en tu regazo como no te encontré en mis recuerdos cuando la vida ardía en mi sangre jazmín de la noche altivo y victorioso misterio íntimo y secreto cuántas noches te soñé en mis desvelos caminando aferrado a tu cintura dibujando tu silueta recorriendo tus huesos de cara al sol del nuevo día cómo me perdí gritar tu nombre al viento esperando tu regreso milagro de mi alma amante silenciosa pétalo de suave terciope cómo no me enamoré de vos te pregunto y me preguntaré una y otra vez hubiésemos cambiado el destino mismo bailando desnudos bajo la lluvia de agosto cómo se nos pasó y no nos dimos cuenta que éramos el uno para el otro yo te imaginé tantas veces tantas tantas no vi tus ojos de cristal de luna transitando tu lejana vereda adolescente cuando vos me amabas sin conocerme y yo te amaba sin saber dónde estabas ahora te miro no sé cómo no me enamoré de vos ahora te miro de Daniel Brito muchas gracias ay que lindo que bueno muy bien bravo 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 bueno Daniel tenía ganas de recitarles una poesía bravo ¿es el libro cómo se llama? el libro se llama Poema me Buenos Aires está compilado por Silvia Bazán Silvia Bazán y son este 100 poesías de distintos autores por supuesto una antología una antología de 3.000 eligieron 100 y entre las 100 está él bravo muy bueno esto lo hace Editorial DUM que en todos los años trata en lo posible de hacer este un concurso de esta naturaleza y bueno tuvimos tuvimos la suerte de que lo hayan elegido editado elegido y publicado bueno ahora sí felicitaciones felicitaciones muy bueno vamos a abrir la sala vamos a abrir la galería quedamos si me pareció que era un cierre adecuado porque fue una tarde noche fantástica señoras señores realmente me gustó mucho la pasamos muy bien el tiempo vuela fueron dos horas dos horas diez y pasaron veinte voces así que aguanten los miércoles aguanten los miércoles y los jueves por supuesto y aguanten el micrófono abierto por supuesto aguanten el micrófono abierto aguanten el micrófono abierto claro que sí bueno nos vamos a despedir con un fuerte aplauso entre todos este aplauso es para todas para todos para todos y por supuesto antes de despedirnos los avisos parroquiales Cristina te espero mañana en café literario virtual micrófono abierto igual que acá a las dieciocho horas bien me buscan en el face y ahí está la indicación en mi perfil bien bien ya lo subiste a mi facebook así que también ya lo subí a tu face ya se pueden fijar bien si si los espero al que guste dale 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 alguien más bueno fue cortito entonces vamos a descansar este fin de semana ustedes este yo el viernes bueno estamos ahí en Contario Lavar con entradas agotadas el sábado el sábado ah tenemos contanzas especiales de los sábados con las cuenteras de la margarita blanca dos dos la B de la victoria no dos y la B de la victoria también porque decimos dos quiero anticiparles a la gente yo un día dije que las cuenteras de la margarita blanca eran mil bueno más o menos por ahí el primer sábado hace ya de esto esperen siete integrantes de la margarita blanca y ustedes dirán ah otra vez se vuelven a presentar no estas son otras siete integrantes o sea hasta ahora contamos catorce no sé si hay más pero van a estar y es la segunda parte o no no segunda parte no dos listo porque es otra cosa que se llama ¿qué me van a hablar de? ¿qué tal? miren qué título los espero 19 horas Silvia gracias sí me atrevo a contarles que el domingo a las 19 horas la Universidad de Lanús hace el cierre de los cursos para adultos mayores o educación permanente para adultos y bueno hacemos este el curso de Yo Cuento hacemos este un pequeño en el cierre contamos algunos cuentos y si querés Daniel yo no sé mucho manejarme con esto de la virtualidad pero te puedo mandar el flyer y si vos lo podés lo podés subir a mi Facebook o mandamelo por WhatsApp directamente y yo después lo digo gracias tenés este ya hay algunos nombres sabés quiénes van a participar es la gente que cursa bien somos los que estamos cruzando el 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 curso ¿estás con Pablo o con Pablo Balsina? no estoy con Juan Juan Jafela Juan Ignacio Juan Ignacio Juan Ignacio sí divino me pregunté por Pablo Balsina porque una vez nos invitó a contar qué idea piola en la universidad hay un aula y donde va vamos a decir gente mayor pero ya aquellos que peinamos canas y don Pablo y su esposa dan clase en la universidad sobre narración y me acuerdo que fui a contar a Fontana Rosa y me pidieron que vaya a contar a Fontana Rosa negro perdóname pero bueno este fue el pedido de ellos y era en la universidad de Nanú justamente claro sí los cursos antes eran presenciales pero ante la situación de la pandemia se hicieron en virtual volveremos volveremos ¿qué pasa el año que viene? ¿alguien más quiere decir algo? el domingo a las 17 horas estamos en el rincón de las artes para mí es el cofre de la memoria donde Claudia Paradeda una querida amiga va a presentar su libro y bueno citó algunos narradores incluyéndome y ahora no tengo el libro por acá bueno va a presentar algo de La loca de la luna creo que se llama sí La loca de la luna de Claudia Elena Paradeda lo va a presentar ella el próximo viernes el próximo domingo 17 horas en el espacio de Cristina Merino ahí en la avenida Caseros al 2009 no de Pompillo Norma Pompillo Norma Pompillo ¿y qué dije yo? Cristina Merino de Pompillo bueno está bien entonces me entiendo de todas maneras enseguida saltaron en que era Norma Pompillo así que me entiendo de todas maneras le digo algo lo voy a presentar porque llegué a la mitad y es muy lindo y vale la pena vale la pena que lo conozcan así que yo también lo voy a presentar en algún momento cuando termine de leerlo a mí me toca contar un cuento que me llega muy muy de cerca que tiene que ver con la vieja estación de los tranvías donde duermen los tranvías en pleno corazón de floresta y que después se convirtió en un centro clandestino de defensa así que ese me toca contar bueno señoras señores hasta el miércoles o el sábado muchas gracias hasta todos los momentos como decía el viejo rector de la radio hasta todos los momentos hasta cualquier momento gracias 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 a todos gracias gracias chau 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 momento feliz como siempre chau 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 jamín si hace una hora y media que te estoy mirando que es lo que estás haciendo hija espera que corto la la grabación para